Y entonces le digo al Gervasio, le digo ¡Ey! ¿Qué pasa? Y ahora hay que ir susurrándole al juego Soy la mujer que susurraba al GTA Que a mí, sinceramente, este no está consiguiendo engancharme No sé por qué No sé si es porque el personaje me ha fue que pegar a un padre con un calcetín sudado o qué Pero que al ser... No me despierta empatía o simpatía decir Mira que tío, es delincuente pero me cae bien Como el pasado con el San Andreas No sé enfocar, es que me acabo de despertar Digo, voy a hacer un vídeo, acabo de levantar Porque mira, me gusta, vivo al loco, vivo al límite Yo, uff, hago locuras Pero un montón, a veces me como incluso el pan con corteza Imagínate, estoy todo loca Hola, me acerca mucho la cámara ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tengo un poco de miedo porque me toca ir al dentista Los que habéis visto lo visto seguramente sabéis qué dentista es Es súper simpático el chaval Y es el dentista que colabora con visto lo visto y pronto Y me va a hacer un empaste Y que dice, es un empaste, tengo una minicaria Pero bueno, no supongo que eso nos importa Pero es que a mí me da miedo, siempre me ha dado como miedo el dentista de pequeño bastante Porque parece que no, pero llevé aparatos Llevé aparatos Señores que lleváis aparatos y señoritas y señoritos y pingüinos y salihuellas Que lleváis aparatos y que me estáis viendo ahora mismo Por favor, usad el aparato de contención después Porque así no os pasará como a mí Que llegará el diente antes que vosotros Y os dirá, eh, la fiesta está guay Y tú dirás, bueno, pues voy ¿Sabes? Como llega dos minutos antes que yo Me avisa de cómo están las cosas Que, 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 de verdad, este diente Que por cierto Bueno, ya veréis Es una novedad en mi vida Que ya veréis Porque voy a solucionar este tema Voy a solucionarlo Voy a solucionar Y ya lo veréis Bueno, tengo 23 años, eh Y tampoco, ¿sabes? Y nada, que me he propuesto Me he propuesto hoy Porque llevo una idea de vídeo Súper ¿Sabes? Llevo Una idea de vídeo en la cabeza Que tengo una colaboración pendiente Además, que ya veréis Tengo que Este vídeo tiene que ir con guión Porque no puede ser como todos Que van sin guión Porque yo cada vez que grabo un vídeo Es una fiesta Y Este va con guión Y tengo que escribirlo Tengo que escribirlo Y por fin tengo algo de tiempo Para dedicarme a saco A escribir el guión Y además tengo Una cover Bueno, ya veréis Tengo muchas cosas En mi mente para hacer Así que ya veréis Y Y nada Tengo que empezar a hacer cajas Porque para los que no sepáis Me mudo Sí, otra vez ¿Quién diría que me acabo de despertar? ¿Por qué estoy así recién despertada? De verdad Menos mal que no vivís conmigo Porque sería bastante insoportable De hecho creo que hay una personita Que es consciente de lo insoportable Que soy cuando me acabo de despertar Pero bueno ¿Qué voy a hacer? Y que la despierto de estornudos Además Que Que eso Ah, y tengo que escribir una historia Porque hay un Hay un proyecto Que se está Vanejando Y que va Va En fin No sé si puedo decir algo Supongo que sí Pero bueno Ya lo veréis Cuando esté todo Hecho ya Y todo acabado Porque Aún no está acabado Y no sé yo si Bueno en fin Estoy aquí divagando Como si Sois la primera persona Con la que hablo Y cuando digo vosotros Me refiero a mi teléfono Y poco a poco Se me está poniendo cara de Patata Y de Forever Alone Y me ha petado el brazo No sé si lo sabéis Bueno Que Os deseo todos unos Muy buenos días Y A los de México A los de Sudamérica En general Argentina Colombia Chile Que Buenas noches Y Chao Chao Me ha petado el brazo otra vez Es que me acabo de despertar Chao